muy bien continuamos entonces con estos video tutoriales acerca de las landing page en yunla en el video tutorial pasado les hablaba sobre dos métodos para crear landing page en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo integrar un formulario a esta página a la landing page y para eso tenemos que descargar un componente llamado rs4 el cual tiene una versión de pago que es mucho más completa y también una versión gratuita que nos puede servir perfectamente para estos objetivos entonces primero lo descargamos y luego ingresamos a través de componentes acá vemos una pantalla donde nos muestra un id del formulario y este número que aparece acá es el que debemos de colocar dentro del diseño de la página miremos que acá está entre unas llaves rs4 y el número o el id del formulario muy bien y así sería la forma en que puede aparecer dentro de todo el conjunto de la página después entonces ingresamos a editarlo en crear casillas es demasiado sencillo podemos acá seleccionar cualquiera de estas acá ya tenemos unas creadas y si no colocarle el nombre y unos valores adicionales de acuerdo a las necesidades es realmente muy sencillo entonces no nos vamos a detener en esto lo que sí me interesa mostrarles ya su integración respecto a la landing page para eso tenemos que irnos acá donde dice editar formulario y vemos que acá donde dice return url nos aparece una dirección esta dirección es la página de agradecimiento o para nuestro caso es la página de conversión y es acá donde va a llegar después de darle en el botón enviar es decir que si alguien le da acá que es el botón enviar debe llevarlo a una página de agradecimiento y es por eso que acá es donde tenemos que indicar lo cual es esa página lo otro es acá donde dice users email que este es el correo que le va a llegar al usuario tan pronto de en el botón enviar entonces le podemos decir colocar una dirección cualquiera puede ser puede ser no repli arroba nombre de la empresa a la dirección obviamente esta casilla es una casilla del formulario que es el que lleno el usuario con su dirección de correo electrónico que es lo que nosotros le pedimos en la landing page le enviamos obviamente un subjet acá con el mensaje que nosotros queramos acá en el mensaje le podemos decir bienvenido muchas gracias por llenar el formulario pronto nos pondremos en contacto con usted y todo lo que nosotros le queramos agregar lo otro es acá donde dice admin emails que es la información o la notificación que le va a llegar a los administradores le puede colocar un mensaje que dice un julano o tal usuario ha llenado el formulario por favor ponerse en contacto con él y podemos enviárselo a varias personas acá podemos colocar el correo del usuario y llenar mucha información adicional acá incluso en el cuerpo del mensaje hemos colocado todos los datos del formulario entonces esto es básicamente lo que me interesa que conozcan de de este componente ya en un próximo artículo les hablaré sobre cómo integrarlo con el mail y 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